Bueno, estamos firmando el aval del Partido Liberal, que se demoró unos días, yo he debido llevar ese día, yo estuve allá. El inmenso apoyo que ha conseguido desde que se anunció que ella iba a ser gobernadora del departamento, ese inmenso apoyo demuestra muy bien que ella es una persona que está mucho más allá del apoyo político, que los ciudadanos realmente quieren que ella sea la gobernadora y yo creo que eso le va a hacer mucho bien a un departamento que por lo demás tiene hoy una administración pública ejemplar. Para mí es muy importante todos estos avales y todos estos apoyos, porque en un país tan polarizado, lo que estamos demostrando es que en el Atlántico nos unimos en torno a una candidatura de consenso. Todos los dirigentes políticos del Atlántico están llegando a apoyarla porque las condiciones personales que ella tiene es muy difícil adquirirlas o tenerlas. Convencidos que por encima de la política está la gente, como dice Elsa, la clave es la gente, la gente quiere vivir mejor y para que la gente viva mejor hay que votar por buenas personas, gente decente, gente pujante, gente trabajadora.